El 88% de las amonestaciones por incumplir las medidas sanitarias durante el puente festivo que tuvo lugar este fin de semana se registraron en el área metropolitana de Montería, así lo reveló el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, quien precisó que en todo el departamento se impusieron 444 amonestaciones. Y es que en esta área precisamente, Montería, Cereté, San Pelayo, Sinagadoro y San Carlos, es donde se concentran más el número de amonestaciones. Yo revisaba el dato que nos presenta el coronel, de esas 444, 391 se dieron en el área metropolitana. Y eso es un tema para una reflexión profunda, para que la gente también conozca dónde hay mejor comportamiento que en otros municipios. En todos los municipios, los ciudadanos que incumplieron la medida de aislamiento preventivo obligatorio y ley seca, recibieron una multa con base en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Según la policía, el sábado y domingo fueron los días con mayor número de infractores.